El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y los portavoces de los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno, Jesús Mayoral por el PIB, José Vera por el PA y Juan Manuel Ordóñez por el PSOE, han presentado este viernes el documento tras la celebración esta mañana de la Comisión Informativa de Hacienda, en la que el presupuesto ha recibido el dictamen favorable. En caso de que pueda ser aprobado inicialmente el día 31, se abrirá un plazo de alegaciones tras el cual se procederá a la aprobación definitiva. El primer edil recalcó que es el primer documento presupuestario finalizado en el campo de Gibraltar y quizá de la provincia de Cádiz y no sólo recoge el presupuesto propio del ayuntamiento sino también la previsión de gastos e ingresos de las empresas municipales en Madesa, en Roque, Multimedia, Amanecer y en Greal. Por su parte el concejal de Hacienda y portavoz del PIB, Jesús Mayoral, destacó que el presupuesto sigue enmarcado en el plan de ajuste a 10 años, ya que casi el 25% del total del gasto está representado por la carga financiera. Sin embargo, subrayó que se ha disminuido el gasto de personal del 65% al 48% del total, lo que demuestra que el ayuntamiento está obrando de una forma más racional. De que en este ayuntamiento se presentan los presupuestos en su fecha, se cierran las cuentes a su fecha, se da cuenta Hacienda de todo y ha sido un esfuerzo de todo el equipo económico de intervención de este ayuntamiento y es una buena cosa para el ayuntamiento. Empezar a poner las cosas en orden y las cuentas en orden en el propio ayuntamiento. Segundo estos presupuestos quedan enmarcados, estamos, obviamente, en un plan de ajuste de 10 años, solamente para que se haga una idea entre la amortización de préstamos prevista en el presupuesto y los intereses estamos en el orden de 12 millones y medio de euros. Bien, es verdad que 4 millones y medio son si todos los ingresos previstos entran y de obligación o obligación, después de préstamos de intereses tenemos 7 millones y medio de euros. Eso es una carga muy grande en un ayuntamiento como el nuestro, que estamos hablando de casi un millón de euros todos los meses de la carga financiera, aproximadamente el 25% del presupuesto. Pero hay buenas noticias también y se están bajando los ratios. Cuando los gastos de personal de este ayuntamiento estaban en el 65-68%, ahora estamos ya en el 45%. Luego, el ayuntamiento, a pesar de ello, pues, está obrando de una forma más racional en sus recursos, en los gastos de personal, en los servicios que tiene que dar, porque se siguen dando servicios. Prácticamente tenemos también en el orden de un 20% de servicios, junto con las empresas municipales, en el orden también de unos 10-11 millones de euros en el servicio, además del gasto de personal. Bueno, pues, son cifras que se van reconduciendo, de las que la senda buena para el ayuntamiento es esa. Nos gustaría gastar más dinero, pero también tenemos los techos de gastos que los está imponiendo Hacienda y el Estado. Lo máximo que tenemos para subir es el 1,7%. Y, bueno, lo que sí estamos preparados, si hay más flexibilidad en la economía nacional que vaya afectando, este ayuntamiento tendrá capacidad suficiente para incrementar mucho más sus inversiones. José Vera destacó los más de 800.000 euros que se destinarán a las familias más necesitadas. Estos contratos, por seis meses, posibilitan además el cobro de ayudas, lo que traerá la felicidad a estas personas en paro. Yo, como concejal que lo soy, del Partido Andalucista, miembro de este equipo de gobierno, la verdad es que felicitarnos a este equipo de gobierno por ser quizá los primeros en presentar el presupuesto del 2014. Si algo tengo que destacar, como concejal de este equipo de gobierno, es quizá la partida presupuestaria que entre una cosa y otra suman casi 800.000 euros y que va a ser la que realmente va a traer quizá la felicidad a muchas familias que llevan bastante tiempo en paro y que a través de estos trabajos puntuales necesarios y de obligado cumplimiento, como son los trabajos de playa, entre otros, pues vamos a llevar a esas familias no solamente seis meses de empleo, sino la oportunidad de que después puedan coger también esa ayuda tan necesaria para estas familias que sus ingresos han dejado de existir hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo, como Jesús, también quiero felicitar a los técnicos por el trabajo meticuloso que han hecho en este presupuesto e indiscutiblemente decirle a los ciudadanos de San Roque, a los hombres y mujeres de San Roque, que este equipo de gobierno va a seguir trabajando en la línea de la protección a las familias, en la línea de la cobertura a los más necesitados. En definitiva, que va a tomar conciencia de que esas familias que perdieron el empleo hace bastante tiempo son los más necesitados y que aquí está este equipo de gobierno para ayudarles a mejorar esa precaria situación en la que se encuentran. El alcalde, Ruiz Bois, destacó que se ha vuelto a apostar por ayudar a las familias sin recursos, con un nuevo plan de trabajo de temporada al que se encomendará tareas como la limpieza estival de playas o la eliminación de la maleza en los polígonos industriales. Un documento que ya cuenta con el dictamen favorable de esta Comisión de Gobernación y Hacienda y que se incluirá en el pleno ordinario de este mes, tal como está previsto el próximo jueves, día 31 de octubre. Se trata del primer documento finalizado de todos los municipios de la comarca del campo de Giraltar, me atrevería a decir que seguramente de la provincia de Cádiz, y estamos en los plazos para que el documento esté más que aprobado y previsto para su inicio de actividad el 1 de enero del 2014. Tendremos la oportunidad de publicar esta aprobación inicial, de abrir el plazo del periodo de alegaciones y, si las hay o las hubiese, de llevarlo a una aprobación definitiva antes de incluso que culmine este año 2013. Se trata de un documento en el que volvemos a apostar por ayudar a esas familias con menos recursos, que vienen a realizar un trabajo en este ayuntamiento de los denominados trabajos de temporada de la empresa Emadeza para ayudar en el día a día y en los problemas, como por ejemplo esa campaña de playas, como por ejemplo esos problemas de seguridad en los polígonos industriales y en aquellas parcelas que tenemos problemas incluso de mayoría de arbustos, mayoría de crecimientos vegetales, que van a trabajar en esa línea. Tenemos además el apoyo seguro de todos los miembros del Gobierno a la no celebración de ningún tipo de expediente de regulación de empleo, de ningún tipo de expediente de regulación temporal de empleo. Seguimos en la línea de asegurar el empleo público también en este año 2014, que tendríamos una fase de pregunta porque era el año 2014 el primero en el que hay que empezar a afrontar los pagos del préstamo del pago a proveedores. Habíamos hablado con los sindicatos y con los representantes de todas las empresas de este ayuntamiento que esta era la fecha para sentarse para negociar, reestructurar los salarios en caso de que fuesen necesarios y podemos asegurar que para el año 2014 se prevé esa congelación en el gasto de personal que por tanto supone la tranquilidad de los más de 600 empleados públicos que tiene el ayuntamiento y las distintas empresas que conforman este ente municipal. Tenemos algunas políticas que van a seguir siendo las principales de este Gobierno y para ello me gustaría destacar tres de ellas. En primer lugar, una apuesta, como he dicho, por la ayuda a la creación de empleo con una partida de medio millón de euros en el capítulo de trabajo de temporada. Una segunda cuestión importante es que las políticas sociales, el área de bienestar social, va a contar con un presupuesto superior a los 3.284.000 euros y que el departamento de Andel, aparte de esos trabajos de temporada, también va a contar con 328.000 euros. Por tanto, serían 828.000 euros que van a ir destinados a la creación de empleo, a la ayuda también a las familias sin recursos, como he dicho, con ese programa de políticas sociales. La cifra global de este presupuesto, unidas todas las empresas públicas, es decir, el presupuesto consolidado, es de 51.510.000 euros, tanto en ingresos como en gastos. Presentamos, como digo, un presupuesto totalmente equilibrado y en él también destaca la política de inversiones. Una política de inversiones, un plan de inversiones que supera los 3.800.000 euros, casi se acerca a esos 4 millones de euros y que supone también una cifra importante en tiempos difíciles, con menores recursos, con muchos obstáculos legales para destinar dinero corriente a estas inversiones, porque nos obligan a seguir reduciendo deudas y después de muchos cálculos tendremos la oportunidad de desarrollar en el año 2014 inversiones por 3.800.000 euros. En definitiva, hemos presentado un documento donde se recogen muchas de las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro municipio, donde entendemos que vamos a seguir con una línea que nos obligan desde otras Administraciones superiores de no endeudamiento, al contrario, vamos a seguir afrontando mayores pagos de los que nos corresponden en este año 2014, vamos a reducir aún más la deuda, como lo venimos haciendo desde estos dos años y cuatro meses y vamos a seguir planteando, como digo, documentos serios, rigurosos, que están en la vía de los ciudadanos, en la vía de lo que nos piden los ciudadanos y vamos a seguir trabajando en esa línea. Esperamos no tener muchos contratiempos a la hora de la aprobación del documento. Sabemos un poco de la irraciabilidad que tienen los miembros de la oposición, que no están en la línea de consultar, de comprobar o de mejorar este documento, sino únicamente la de impedir y obstaculizar la labor del Gobierno. Luego, no nos extrañaría que incluso antes de estudiar el documento se manifiesten ya en contra del mismo. Esperamos reunir los votos suficientes para que se apruebe inicialmente el documento, para que pase ese periodo de alegaciones y para que se cumpla nuestra previsión de tener el documento aprobado antes del 31 de diciembre del presente año y con el claro objetivo de ponerlo en marcha a primeros de enero. También resaltó que se da tranquilidad a los más de 600 empleados municipales al no haber previsto ningún tipo de expediente de regulación de empleo. Además, el regidor sanroqueño puso de relieve tres partidas. Por un lado, a Emadesa, a la Generación de Empleo para Trabajos de Temporada, a la Delegación de Bienestar Social y finalmente a Andel. En cuanto a los más de 3,8 millones de euros previstos en el plan de inversiones, dijo que se trata de una cifra importante en estos tiempos difíciles y que se destinarán principalmente a cinco cuestiones. El inicio de los carriles, bici y peatonales entre San Roque Casco y el Pinar del Rey y entre el Casco y el Casino. La renovación del equipamiento de los 21 parques infantiles. Las mejoras en los recintos feriales para que puedan tener uso deportivo durante todo el año. La segunda fase del plan de asfaltado y la mejora del alumbrado público. Finalmente, y en cuanto al endeudamiento municipal, se va a pagar más de lo que corresponde en virtud de lo recogido en el plan de ajuste. En lo que respecta a los distintos capítulos de gastos, se destinan 18 millones de euros a gastos de personal. En cuanto a transferencias corrientes, hay un ligero incremento que se debe a la subida de las aportaciones al consorcio de bomberos y en las ayudas económicas de atención social. El mayor incremento en el gasto se da en el capítulo de pasivos financieros. En cuanto a los ingresos previstos, la mayor parte provendrá de impuestos directos, seguidos de transferencias corrientes de otras administraciones y tasas y otros ingresos.